y en esta oportunidad les vengo a traer las futuras estrellas que salieron nuevas en el juego comandadas por el pana jason domínguez si no les llegan a la hoja para que se suscriban campanita para estar al tanto de uno y cada uno de los próximos vídeos mis socios como siempre se lo voy a dar por acá también mi gente le voy a dar canal secundario para ver si me quieren observar en otra cosa que no sea mlb show se lo apreciaría mi gente vamos a estar equipo vamos a arranque mata de goza y este equipo comandado como la única carta que realmente va a mostrar jason domínguez 192 602 solos de entrevista un bastante flojo mi opinión pero bueno 103 yo lo dije en directo para mí no es en perfil porque no tiene el fil de o ni la velocidad ni la reacción así que vamos a poner en left field en centro tenemos a royce lewis george valera una mejoración en el juego tenemos a gerson que es en primera cae el toker el capítulo de futura estrellas que lo vamos a reemplazar por jackson holliday porque viejo no es por nada pero que el toker de futura este ya no tiene nada esto para mí un desperdicio no al día martes cold kit el pana marco luciano en designado y bow naylor en pitcher bobby miller y el capitán tenemos a michael copeck play ball nada más que tal pues tenemos a bobby miller como lo dijimos y nos va a enfrentar a cliff lee ok cliff lee para del 4 12 splitter ponche soy vámonos ahí está el pana kit a la defensiva y que bueno slider ponche eso veámonos bobby miller en el kit domingo vamos a sacar toquer un bateador pues porque no yo lo bueno sin que nada que hacer nada que hacer doteado jason ok excelente especial excelente contacto de un poquito adelantado y sale para tercera vale siempre cuando sea triple good yo puedo decir que estuve ok excelente pc de nuevo contact jam evidentemente late no podemos hacer nada para un sustico ahí más o menos con jason domínguez ok ahí está emergí entonces el partido el pana sammy sosa con si no me equivoco un giga adelantado pero bueno ustedes saben cómo en este juego regala quien regala y no regala quien no regala por favor por favor lanza 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 cabrón bueno como está diciendo yo sé que le dimos rojo al primera base para el segunda o la base para el campo corto pero de verdad me van a venir a joder que no pudimos haber hecho el lanzamiento por primera base después otro lee en juego de verdad los dos curvita perfecta eso es noche swing buen ponche voy bien y otro poncho monó siéntate pues coño vale ok yo entiendo que leer y leer y lo entiendo pero la vaina que me molesta ni siquiera volver y leer y el otro fue el que no pudiste lanzar para primera yo entiendo que tal vez no pudiste lanzar para segundo fue rojo pero pana te viste demasiado tiempo para lanzar la primera no pensé que era el cúter doteado bueno no salió perfecta pero esto le poncho ok otro poncho pues lanzamiento un apajamarin hank ahí está el kit eso es vámonos pues nítido a ver yo creo que eso también voy a decir 2 pues yo quieres que le sea honesto yo creo que eso fue poncho no hay fall ok también pero royce dice pero no hay no pues el juego está diciendo negativo al pedrito pues otra vez pise perfecto good contact early y foul tenemos cinco así ojalá yo no quiero viendo que menos hernina el pana tiene un late pero un early hit y un very early hit a ver yo repito yo no estoy viendo nada pero tenemos cinco pise perfecto good contact early que todo sale foul pero glitter hay lord hay lord saquito de papá no puede llegar primera primera vámonos a check swing poncho eso es bien vale bien pero vamos con una curvita perfecta poncho eso es tres bateores tres ponches creo no sé pero bueno buen buen in the boy miller está el hombre metiendo un hitcito pues primer triple good del partido es hit gracias por no sea ahora viene el pana tocker que ahora sí lo vamos a cambiar yo dije que era por jackson poli pero creo que no hace por él lo puse por ruiz ángel acuña porque jackson holliday a ver no tiene el macho entonces es como tonto siempre y cuando tenga cliff lee prefiero poner un derecho ronald pero ronald ok yo sé no le dimos good timing lo entiendo lo entiendo no voy a decir nada fue el susto del partido la tuvimos cerca pues bueno este va a ser triple good pero este baseado bueno nada pues metimos por lo menos y el pana jason con un triple good hit luego un susto grande de luis ángel acuña y luego un triple cutado nada que se cuenta máxima ahí el perfecto ponche eso es bobi y ahí son a la defensiva papá y usted vieron el estilo y guante partido para un estuvo flow ponche eso es vámonos bien ahí viejo hay que batear mano que batear marquitos de nuevo o sea por primero que nos dieron en early pero el pisa y el contact están impecables hay que darle un poquito mejor ese timing y bórralo viejo ahí está bueno ahora leímos de nuevo es que repito con top y si hay nítido este para mí fue más regalo que el anterior pero lo acepto pues tienes el center pero a burda lento se quemando a los eso es vámonos 1-0 ganando bien royce ahora si hicimos algo pues 3 hits seguidos no o no doble play no coño justo cuando le damos good timing no le metemos el piscito en debemos unas cosas recta pega de máxima afecta eso es leo mal y ahí está el pan aquí obteniendo el primero del sexo el luis ángel acuña en la segunda eso es segundo a eso es un sexo ahí vale voy bien eso no guau buena curva es mejor no es por nada pero excelente curva excelente curva no yo no puedo hacer nada con eso a todo el tiempo para ese bola y le dimos y bueno le dimos de vaina pues bueno y yo me la voy a jugar carl harrison talla o y mira creo que tiene 13 ponches estaba llegando el amarillo vamos a poner el otro principal de los pitchers del programa un solo inden de relevo y bueno que sea lo que sea pues oye está el primero oe 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 ahí está el primero ok o no ok su mejor swing lástima que sale de frente con yo sigue siendo ronald al luis ángel acuña segundo a y ahora específicamente está el mejor swing del partido entero perfect perfect de jordan y jordan dijo te salvaste así me dijo porque nos salvamos el 1-1 y bueno hacer a todo para ver que el pitcher se nos servía a poner ben joyce algo mejor pero bueno que sepa a ver el partido tenía que estar empatado del swing de jordan sí y perdiendo absolutamente no pero con un ley de mierda un ron eso es lo que molesta yo es ley exactamente el mismo un ron de hace par de días que puede traitor no yo es ley de nuevo otra vez ponés empatamos el partido no hemos batido tampoco específicamente bien 4 4 hay que hay que ver si empatamos el pana pone a gozo y aquí se ve donde aquí donde se puede poner la cosa jodida late early late bien a ver es mejor su honrón que ese swing absolutamente no no hubiésemos quitado y mire el otro pitcher el sur de ese es malo con bola tiene tres lanzamientos y el pan no 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 furula pan no furula no furula le pusimos a ben joyce para la hora cierta que es lo que no ha tocado el pana que es el outlier y es que o sea hemos dominado todo el partido lo único malo es que no hemos batido pero a nivel de picheo hemos sido exponencialmente superior eso es lo que tiene que pasar con tu otro yo es ley de hermano la verdad no dar la vuelta del partido es para puso chatman si no estamos cada segundo que pasa estamos más y más jodidos vamos nosotros a poner el pana jordan westboard vamos a primera vez eres trae sin duda pero le regalaron y ganando no no bueno sí por lo menos hace el de play error vamos a poner en dispaje el único problema es que nos quedamos sin nadie hay gente va a estar fuera de posición el último inning pero pero adelante hermano me la juego vamos no joda eso es un buen swing andy vámonos nada de regalo batamos el partido sobre coño del triple good que nos robaron de bolero ahorita surdo surdo chatman y nos podemos robar es mira mira es imposible que no haya ido fallo ahí pero es imposible es imposible que eso no fue fallo imposible con a michael copa el capitán pues intentando dos en la hermas afuera perfecto ponche eso es en ahí michael yo creo que está en la era donde yo lo pedí en la esquina era un ron pues le dio abajo que sale para arriba menos mal que él el juego está tan jodido que el perfect no sale donde quiero pues si no eras un ron te lo juro en extra y lo pues extra y loco luis ángel por favor luis ángel por favor me molesta demasiado que tenemos todo el partido con el pci impecable y justamente ahorita no le creo que sea de nuevo con la coño de la madre que rechera me da que ahora sí de bola ahora sí de bola de estado mal west work una oso vamos a ver si ganamos hermano marquitos westbrook lewis bueno ahí te dieron una carrera para ir ganando en josley a nosotros nos dan la victoria para ir ganando en early ganaron las futuras estrellas era más que merecido señores no es por nada el oponente jugó muy bien pichó muy bien con clip lee pero nosotros recontra dominamos a nivel de picheo o sea pero es que recontra dominamos a nivel de picheo es una vaina absurda voy a mirar poncho a 12 en total el poncho a 9 nosotros ponchamos como 20 17 12 vivir ben joys 3 el cal harrison es una desgracia eso no sirve para nada michael cope el capitán poncho a uno brooks no poncho pero se lanzó rollo de relevo y mcgriff mcgarry pero poncho a uno a nivel de hits jason domínguez mete un hit el antipaje también mete un hit que fue el del empate 4 marquito luciano buen partido nos costó no es y que no nos costó nos costó pero bueno el juego sabía que teníamos que ganar porque era merecido y ganamos al fin 32 en la parte baja en la del décimo inen boy miller es el mejor seguido de jason no jason domínguez el mejor boy miller no sabes que yo creo que voy a mirar es el mejor y jason el segundo porque jason es muy bueno con el bus pero sin el bus no sé en cambio voy a mirar es bueno sin el bus el bus de michael copec no a hits por 9 así que no es nada bueno le da case por nada que es relativamente inútil ese estado en mi opinión que fueron los 15 de hits por nada es que tengo que tal vez voy a mirar fuera mejor con el bus pero si tú quitas los bus yo creo que bobby es mejor que jason y jason está demasiado roto también a más caras son buenas se me cuida entonces mañana con más pues vale